Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas Dios nos da hoy gozo y alegría. Veamos esta hermosa promesa en el Salmo 30, versículos 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste con alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Vemos aquí a David no angustiado, lo vemos alegre. Y es que cuando uno comienza el día con el Señor, nuestro Dios, y se fija en él, lo que ocurre es que hay un cambio mental. Y eso es lo que Satanás no quiere. Él quiere mostrarnos todo lo que está pasando en este mundo de angustia, de dolor, de guerra. Veamos a nuestro Padre Celestial hoy, porque Él vino para dar esperanza, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 61 y el versículo 3. Vino, dice, a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Manto, dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Eso es lo que vino a hacer nuestro Dios, a darnos esperanza, a darnos una visión diferente de la que tiene el mundo. Positivos, alegres, gozosos. Y Jesús vino para traer esa alegría. Vino para cambiar esa mentalidad de angustia del hombre y la mayor angustia al pecado. Él, dice, no se turben. Hay un lugar para ustedes en el cielo. ¿Recuerdan esa promesa de Juan 14, del 1 al 3? Allí está, para que nos animemos, para que sigamos adelante como pueblo de Dios. Y reafirma esta esperanza en el Salmo 30, 12, cuando nos dice, Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Hoy no estemos callados. Hoy hablemosle al Señor y dígamosle al Señor, úsanos. Mueve nuestros labios para darte gloria con nuestra actitud de gozo, de alegría. Porque contamos con un Dios vivo que vive y permanece también con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Alegremos, gozémonos, viendo lo positivo del día y viendo la bendición que hoy nuestro Dios nos va a dar para todos. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.